Antón y Dolores se telefonan con frecuencia. 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 Esto es el sintagma verbal predicado verbal. Vamos a analizar con frecuencia que es más facilito. Sintagma preposicional. Como os he dicho, que en algún vídeo me lo haya dejado, tiene un enlace y un término que es un sintagma nominal. Y luego el se es muy importante aquí. Es un pronombre. Uno telefonea al otro y el otro telefonea a uno. Es un pronombre recíproco. Y sería como el complemento directo. Es decir, yo podría decir Antonio telefonea a Dolores y Dolores telefonea a Antonio. Que en el otro, en cada caso, en Antonio telefonea, que no es pegarle golpe con el teléfono, a Dolores, a Dolores es el complemento directo. ¿Vale? Porque si lo ha pasado a pasiva, sería Dolores era telefonada por Antonio. Antonio la telefonea. Lo puedo sustituir por la. Esto es el complemento directo. ¿Vale? Y por eso es recíproco. Uno lo hace a uno y el otro lo hace al otro. ¿Vale? Entonces el se que se refiere a los dos, uno telefonea al otro y el otro telefonea a uno, también es complemento directo. Pero ya está. Está lista.